Partir a Zókota, Pedro Castillo rezó con su familia y aseguró que no habrá agresiones contra su contendora Keiko Fujimori. Yo no solamente voy a llevar el mensaje de la familia, de mis padres, y voy a llevar el mensaje de la casa, de mis padres, de la comunidad. Y la energía, la fuerza de la familia, la fuerza de la comunidad y la fuerza del pueblo sé que nos va a guiar siempre y que Dios y el pueblo en el marco de la unidad nos permita decir siempre la verdad, nos permita encaminar una lucha, como lo hemos hecho, con humildad, sin agresiones. Y esperando de que el pueblo también responda como ha respondido en esta primera etapa. Y prometo a mi familia, prometernos como familia, estar siempre presente, a mi comunidad y encargo a mi familia. ¡Fuerza, profesor, fuerza! ¡Fuerza, fuerza! ¡Fuerza! 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 Saludar ahora también a nuestra contendora política, la señora Keiko Fujimori, que de nuestra parte no habrá ninguna agresión. Espero que si por coincidencia nos encontramos en algún pueblo, démonos la mano, hagámonos por el Perú, que pongamos toda actitud de carácter político, de proselitista y miremos al país, miremos a los costados, miremos cómo está la patria, redistribuimos la economía del país, recuperemos su riqueza para darle a los más necesitados. Por eso estamos y vamos a seguir adelante. ¡Vive el Perú! ¡Viva! ¡Viva! Después de ver al candidato Pedro Casillo con su familia, nos vamos a enlazar a esta Cajamarca con Alíndor Vázquez, Alíndor. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias, Fátima. Luego de una hora y media de recorrido en vehículo, hemos llegado al distrito de Jófota. Precisamente en este lugar, el candidato a la presidencia de la República Cedro, que aquí en la zona viene arreglado y viene a atacar de todos los diferentes ciudades de la ciudad de este distrito, iniciando su campaña electoral en esta Cajamarca Vázquez. Y así tenemos, Alíndor, las imágenes. Estamos visualizando además esta... Estamos visualizando las imágenes que nos envías, Alíndor. Tratamos de escucharte mucho mejor. Entendemos que por la caminata, además también, la bulla de la gente que se encuentra en la zona es un poco difícil captar, digamos, el audio de forma adecuada. Pero vemos que está con varias personas. ¿Has calculado un número de simpatizantes que acompañan al candidato? De acuerdo, Alíndor. Vamos a regresar contigo más adelante, haciéndole seguimiento al candidato Pedro Castillo.